La vida sigue dando vueltas, vueltas y vueltas Y te veo, revolcarte en tus recuerdos Una vida en un atajo, reconozco he sido ingrato Esta es la ocasión, lo sé, hermano mío De hacer del vuelo un pasatiempo Y en los sueños, aunque cueste creer Yo podría ser tu cómplice Yo podría comprenderte Sospechas de un viejo amor que inundó la semilla De las putas soberanas fantasías Que algún día fueron mías Tú me creías Soltadas Su mano en paz Ante el dolor no hay más siniestros De los versos que escribió Fue aún peor sentir frío entre tus dientes Dice la gente Cuenta la gente Y amores Que ya no están Adosados En tu espalda Cantabas Cantabas Y amores Rompiste Cantabas La vida Sigue dando vueltas Vueltas Y vueltas Y te veo Revolcarte En tus recuerdos En tus recuerdos Una vida En un atajo Reconozco He sido Ingrado Esta es la ocasión No sé Hermano mío De hacer del vuelo un pasatiempo Y en los sueños Aunque cueste creer Yo podría ser tu cómplice Yo podría comprender Yo podría comprender Yo podría comprender Hermano Hermano Ven Esta es Ya la vez Reconozco Y sigo Ingrado No sé Hermano mío Esta es La ocasión Lo sé Hermano 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 Estar Seguida La vacuna No sé No sé La vacuna Questa Questa Gracias.